Y aquí Veracamontes desborda lujo y riqueza en el bautizo de su hija, y es que la actriz de Sortilegio en días pasados bautizó a la más pequeña de sus hijas, Renata, y el evento se hizo notar por el lujo que desbordaba. La fiesta fue para 300 invitados y se realizó en un exclusivo penthouse de la Ciudad de México. La fiesta la organizó la misma empresa que organizó la boda de Jimena Navarrete. El ropón fue confeccionado artesanalmente en un lugar de Jalisco. Las fotos del evento fueron exclusivas para la revista Ola. Parece que Jackie Veracamontes ahora sí dejó a todos con la boca abierta de tanto lujo y derroche. ¡Suscríbete al canal!